Chicos, llegamos a San Pedro a saludar a doña Mari. Parece que se encuentra en un muy, muy buen estado ya de salud y que ha mejorado notoriamente. Y nos contó por ahí un pajarito que dicen que parece que está embarazada. Vamos a ir a checarlo. ¿Está embarazada tu abuela? Sí, sí. ¿Está o no está embarazada tu abuela? Sí, pero va a tener cuates. Va a tener cuates. Ándele. ¿Dana Mari? Sí. Sí, también. Ahí está. Ni moda que digas que son mentiras, doña Mari. Mayoría de votos. Dile, don Necho, ¿dónde duerme tu tata cuando viene? En la cama de ella. Los tres días que se quedó aquí, se quedó en la línea. Ándele. En la noche después de puntita. Con los mismos tres días que le atiré. Le pegó en la pura llaga el viejo. Con razón, doña Mari, mira el color de rosa. Yo sabía muy bien cuando había probado el tigre cuando iba por ella allá. Salía el viejo sin camiseta, llegaba y se paraba en la reja. Oye. Y de volada estaba. Uy, uy. Con los pelos haciéndole así de como resorte. Y que decía, ahorita va, dice, yo no agrega. Ahorita sale, está cambiando. ¡Gazo, maña! Bueno, doña Mari, pues nomás trajimos la calabacita para hacer el video, nos la vamos a llevar. No. Oye, ya no ha llegado, ya no sale. Esas que regalan dinero. Aquí todo es una farándula, denle los mil pesos de lente y vamos a recoger esto, que ya no tenemos que ir. Que le saquen los mil pesos de ahí. Ya están en la caja fuerte esos mil pesos. Son vas a tener calor para bañarnos en una camioneta. Qué listo estuvo en los ojos. Que llegara el tigre con otra tigre ahorita. Allá en la bicicleta, lo estuviera esperando allá. Agarrar unos cuatro calabacitas. Una pintarrajeada de esas de ahí, de para allá del chorrito. A ver si hay. Y mato, le queda muy lejos al cabo. Una pajarita cuba y vean. Imagínense que la trajera para acá. Vamos a poner una calabacita que le llevaron a mi vieja. Con razón. Para preparar algo. Vean. Con razón. Va por ella todas las mañanas. Que vayan. Lo bueno es que viene nueva familia. Sí. Esto lo va a detener. Con eso lo va a amarrar al viejo. Está como hay mujeres que se panzonean para amarrar. Sabes que por eso estoy haciendo conciencia. Por eso se ve embarazada, doña Mari. Para detener a Rubén. Para amarrarlo. Todavía no está operada usted. ¿No? Para tener hijos. Tengo 35 años operada. La reacción que le hicieron, le hicieron un amarre a ella. No le rozaron. No. Entonces la liga se le soltó. Pero se le embarazada. No, ninguna liga se le soltó. Yo conozco muchas mujeres que están operadas. Ya dicen en panzones. ¿Por qué usted cree que no puede suceder que doña Mari esté embarazada? ¿Verdad? Yo. Pero necesito darle muy duro y yo loco. ¿Ah, ya? ¿Ah, ya? ¿Ah? ¿Ah? Yo le doy un poquito y quedito. ¡Ah, ya! Ya caí. Ya caí. Ya caí. Pero con ese poquito y quedito que... Ahorita no. Pero a lo mejor después sigue queriendo y no queriendo a la tía. Así le va a poner poquito y quedito a los plebes. Sí. ¿Qué onda un poquito y quedito a los plebes? Doña Mari es muy viva. Cuando se lo ve que el pelito está así nomás. No, no, no pasa nada. Pero ya que lo ve que el pelito está así que pum, se lo está haciendo y pum, se lo está haciendo y pum, se lo está haciendo y pum, se lo hace así. Me sortea algo. Ay, dice. El tigre quiere algo. Mi tiempo tengo de verle el pelo que dice. León cree que todos son de su condición. ¿Y no, doña Mari? Nos da mucho gusto que usted es mucho mejor. Fíjese ya. No creo. ¿No son, doña Mari? No. Se mira muy bien. Sí, se mira muy bien. Muy bien. Duerme ahora. Por eso anda sonriendo, doña Mari. No, no, no. No, 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 no. Una mujer mucho que a una hora. Ahorita tengo días que no lo veo, pero no lo voy a ver. La neta, ¿cuántos días tiene que no lo mira? ¿A quién no lo ve esto? ¿Al tigre? Al tigre, el gacito. No, ¿cuántos días tiene que lo llené? Entonces ya, ya. Catorce días. Catorce días. Catorce días. Con razón dice que anda tan a gusto el vato. ¿Eh? Ya siento que la... Anda bien a gusto. Ah, ya. Espérame, espérame. ¿Qué, qué? Con razón ya siento que el amor se está acabando. Como dijo la canción. Doña Ramona, ¿eh? Doña Ramona. Hace río, doña Ramona. ¿Cómo que hacemos? ¿Cómo que hacemos? ¿Tigre? Pero él no viene aquí, pero yo voy a la casa. Ah. Eso explica el brillo del otro ojo. Con razón. Con razón. No, fíjate, y uno pues dije, no, pues qué bueno. Que si va a comer calabacitas, viene cuajada de calabaza allá abajo. Que si es bueno con menudo. Doña Mari, esas cosas le hacen daño. No, ya no. ¿Ya no? No, ya come. ¿Y fue el que nos dijo que ni trajéramos de esto? ¿Qué? ¿Por qué la que llamaba la doña Mari? Usted me dijo que le trajéramos eso porque eso es lo que podía comer. Todo como yo. ¿Todo? Ahorita si me regalan una campechana, me la he hecho. Aunque sea. Aunque sea una campechana. ¡Qué belleza de calabaza! ¡Póngasela allá, doña Ramona, de la mesa! ¡Ven! ¡Arrímese pa' que le... ¡Arrímese pa' la mesa! Yo le rimo así, así. ¿Qué bonita? Fresquecita, mira. A ver, mariquero, con la chera, mire. Usted sabe de lo del pan. A ver, doña Mari, esta calabacita le quise... Le quise traerla pa' el colachi. ¿Cómo hace usted el colachi con la calabacita? Así, con tantita sal y tantita azúcar. ¡No! Pero yo creo que tiene buen colmillo, eh. Dice que le pregunte... Daniel López Gámez dice que le pregunte del ultrasonido. Daniel López es su... Su chamaco. ¡Ay, dime! ¿Qué está diciendo? Es su viejo el que está diciendo de nosotros. Pregúntale al ultrasonido que le mandaron hacer si va a ser niño o va a ser niña. ¡Ándelo, ándelo, a ver! ¡Van a ser cuates! ¡Ay! No, si el tigre tira los cartuchos que trae son... Sí, de chiripa. Son de escopeta. No pasa nada. ¡Eh, sí! ¡No pasa nada! No pasa nada, nomás que hay un bulto ahí. No pasa nada. No pasa nada.